A la hora de hoy tenemos una vez más a la estrella dominicana, la materialista, quien está a pocas semanas de su esperada boda. Así que bienvenida de regreso a la mesa caliente, Yameyri. Bueno, vamos a hablar de la boda más adelante, pero mañana vas a estar en los premios Billboard. Así es, estoy feliz. Esto es tremendo, ¿verdad? Así es, es la primera vez que voy a estar. Y bueno, voy a presentar una categoría, hacer alfombra, lo que va a estar a las chicas. ¿Qué más? Estoy contenta. Bueno, ¿y cómo te estás preparando para la noche de mañana? Ya mi vestido está set, es diseñado por su celta Vera, quien es que siempre me viste, y es la que está encargada de hacer todos mis vestidos de novia. ¡Oh! ¡Todos! 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 ¿Cuántos vestidos vas a tener? Son ocho. ¡Ocho vestidos! Cinco para la boda y tres para la sesión de fotos. ¡Ocho vestidos! ¡Pero tú vas a estar muy ocupada esa noche! Bueno, Eury dijo, pero dime, entonces yo no voy a tener tiempo de disfrutarte, porque cambiándote. Yo, pero si el novio va a usar seis. ¡Cuando yo me enteré! ¡Seis! ¡Que él dijo que iba a usar seis trajes! Yo dije, no, sucede, hay que trabajar más. ¿Él se iba a cambiar seis veces antes de que tú decidieras cambiarte ocho? Él se mandó a hacer seis trajes. ¡Ay, no puedo! Bueno, para que se puedan ver el día de la boda, pónganse de acuerdo y juntos cuando se están cambiando de copa. No, 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 porque si eso pasa, hemos hecho una promesa y si eso pasa, los invitados no nos van a ver. ¡Ay! No, hemos hecho una promesa hasta el día de la boda, entonces no. ¡Ay!